Tengo algo que decirte, hoy vamos a tratar sobre un tema bastante serio, vamos a hablar sobre la motivación o cuando más bien cuando se pierde la motivación. Esto es para todos los estudiantes de inglés, sobre todo os estoy hablando a los que estáis de B1 para arriba pero realmente da igual tu edad, da igual tu nivel, os estoy hablando a los estudiantes de inglés que estáis frustrados, que habéis perdido la motivación, que no sabéis a qué acudir. Espero poder ofreceros motivación con este vídeo, desde mi experiencia, mi punto de vista. Voy a hablar un poquito sobre un montón de diferentes casos de desmotivación y mis mejores recomendaciones y consejos para poder mantener la motivación o volver a encontrarla. Incluso si igual nunca has tenido interés por inglés, igual después de haber visto este vídeo, de repente tienes interés. Así que de verdad espero con todo el corazón poder influenciaros de una forma súper positiva con este vídeo. Lo estoy haciendo con muchísima ilusión. No hay nada que me motive más, de hecho. Tengo muchísima experiencia en España con las clases de inglés en general y sé lo frustrante que es y los frustrados que estoy, que estáis. Así que de verdad espero con el corazón en la mano que con esto consiga motivaros. So yeah, let's go ahead. Bueno, vamos a ponernos cómodos. Para poder crear este vídeo he hablado con un montón de personas, sobre todo por Instagram, pero también algunos de mis alumnos. Quería saber realmente de vuestra propia boca. ¿Qué os pasa? Y he oído todo tipo de casos. Gente que está en Inglaterra pero no quiere aprender inglés y tuvo que venir por cuestiones de trabajo. Gente que está sacando oposiciones o carreras o algún tipo de curso o que necesita para el trabajo y que se ven obligados a sacarse ese título pero que a lo mejor ni siquiera les interesa. Hay gente que lleva toda la vida estudiando inglés y que siente que no progresa, que siempre está dando lo mismo. Hay gente que quiere viajar pero que cuando viaja que se siente que los guiris no lo entienden y que se frustra y que les da vergüenza. O sea, los casos son no infinitos obviamente pero hay un montón de diferentes variaciones. Pero al final creo que en mi opinión la raíz de todo viene del sistema educativo. Sí, voy a tirar por ahí. Hay que hablar del sistema educativo. Por desgracia en España no tengo ni idea en México, Argentina, Chile, en España por lo menos que es donde tengo yo la experiencia. La gente se enfoca en aprender a base de listas y fórmulas y hay lo que llaman la titulitis en España. La gente está obsesionada con los títulos, por favor, que Cambridge no es la verdad absoluta de todo. La gente en Inglaterra no habla como los exámenes de Cambridge para empezar. Bueno, no voy a empezar a daros consejos. Voy a seguir hablando de las frustraciones. Total, que yo culpo sobre todo al sistema educativo español que no se está enseñando bien. Muchas veces hay profesores que no saben muy bien inglés y que os están enseñando. Esto es súper común. Hay veces que son profesores que sí que saben inglés pero que están intentando enseñar a mucha gente de golpe y la gente no llega a resolver los problemas. Pero sobre todo yo culparía a la actitud desde el principio. Que es lo que yo quiero decir. ¿Tú para hablar español has estudiado? No. Lo has aprendido desde niño. O sea, te has tirado los primeros cuantos años de tu vida, dos años de tu vida escuchando a los adultos hablar y luego has empezado a decir, eh, nana, ta, ta, ¿sabes? Y poco a poco tu mami, tu papi, tu vecina, tu amigo, tu profe en el cole, tus amigos, te han ido ayudando a refinar y a mejorar. Por ejemplo, cuando eras adolescente, ¿no? Típico que aprendes una palabra grande y la sueltas con tus amigos. Sí, porque es muy no sé qué. Y luego, sin embargo, ellos se quedan en plan de, wow, ¿qué es esta palabra? ¿Qué chulo eres? Tal. Pues esto es un poco lo que tienes que intentar hacer en inglés. Escuchar, 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 escuchar. Contextos orgánicos, inglés para ingleses, como yo lo llamo, ¿no? Y planteártelo todo. Y con tiempo y con experiencia. Bueno, voy a intentar evitar dar consejos todavía. Total, culpa en el sistema educativo y la actitud. Hay que dejar de estudiar, empollar, estudiar a base de listas, memorizar, fórmulas. Esto es nada más que frustrante. El inglés no es álgebra. ¡Leñe! Así que deja de verlo como tal. Que tienes que verlo más como algo divertido. Bueno, luego los consejos. También culpo a los morancos. Porque todo esto de what's your name behind the musgo, o sea, yo considero que es muy dañino. Porque cuando estás aprendiendo algo nuevo, tienes que tener como la mente abierta a cometer errores y una actitud fresca, no un canvas en blanco. Pero si vienes con todos estos prejuicios de, ay, es que cuando hable me van a escuchar así, asá, tal, se van a reír de mí. O sea, está claro que el inglés tiene ruidos raros, ¿no? Vale. Porque tenemos unos sonidos que no existen en el español. Por eso son raros, ¿vale? Pero si quieres de verdad mejorar tu acento, no puedes ir por la vida diciendo, I speak Spanish, what's your name behind the musgo. ¡No puede ser! Que sé que os da vergüenza intentarlo, pero podéis intentarlo solos. No hace falta que lo hagáis en público. Practicar esos sonidos. Bueno, luego, luego doy consejos. Pero total, que culpa a los morancos y que culpa al sistema educativo, que... no... Ok, let's continue. Por supuesto que está súper guay tener títulos y, vamos, un currículum guay, ¿sabes? Y todos los certificados de todas las instituciones y con el mejor nivel y todo lo demás. Pero de poco sirve si no has disfrutado del proceso. El que sabe hablar inglés pasa exámenes. Tú no puedes coger y decir, yo no tengo ni papa, cojo invierto mil euros. Bueno, puedes hacerlo, ¿no? Pero no te va a ir muy bien. Cojo invierto mil euros, hago un curso intensivo, me voy a Malta, los mejores profesores, no sé qué, no sé cuántas estrellas, guau, categorizado, con una reputación increíble, profesores nativos, americanos, no sé qué, ¿sabes? Y al final acabo con un título, guau, que me va a hacer parecer lo más increíble del mundo mundial. No es una buena actitud. Es como si aprendieras a tocar la guitarra para tener certificado. O sea, tienes que verlo un poco como un arte, ¿no? Porque, o sea, el que toca la guitarra o el que pinta un cuadro no está pensando en los millones que puede ganar. Está disfrutando del proceso, ¿no? Está diciendo, guau, qué bonita esta pincelada o guau, qué bonito este tono o tal. Pues tienes que tomárselo un poco como si fuera un arte, ¿no? Y no puedes hacerlo con el fin de un título. Por supuesto, que el día que hables bien, pues coges y dices, me pregunto qué nivel tendré. Y coges, haces una prueba de nivel y entonces ya dices, vale, pues a ver qué tengo que hacer para sacarme un título. Vale, que sé que estáis bajo presión y que es difícil no verlo así. Los que estáis opositando, los que lo necesitáis para una carrera o para por fin tener ese trabajo que necesitáis. Entiendo las circunstancias, pero ese cambio de actitud, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que va a influenciar muchísimo el inglés. ¿Cómo aprendéis? El problema que hay con estudiar inglés en sí es que empiezas a verlo como algo repetitivo y te metes en ese bucle y realmente no es necesario pasar por ahí. Puedes aprender a hablar inglés sin estudiar inglés. Totalmente. Es muy difícil hacerlo solos de esa forma, lo entiendo perfectamente. No todo el mundo se puede permitir venir a Inglaterra, lo entiendo. O sea, yo he intentado estudiar francés sola y sé lo frustrante que es no tener a alguien ahí contigo que diga, sabes, lo estás diciendo bien, lo estás diciendo mal, mejor dilo así, mejor asá, eso no tiene sentido. Lo entiendo y da muchísimas ganas de coger. De hecho, tengo libros de texto de francés, o sea, yo soy la primera que ha intentado estudiar, pero esa no es la mejor forma, de verdad. O sea, un libro de gramática debería ser una curiosidad. Vamos a verlo así. Y los errores también. Vamos a verlo como curiosidades. Entonces, bueno, vamos a empezar con consejos. Mi mejor consejo que os puedo dar es que os empapéis de contextos orgánicos. La experiencia y la consistencia y el tiempo van a ser vuestros mejores aliados. Eso os lo tenéis que tatuar. De verdad, consistencia, experiencia y tiempo y paciencia y motivación y amor al arte. Ya se está alargando mucho el tatuaje, bueno. Total, que tenéis que hacer lo que os gusta en inglés. Ver diferentes tipos de inglés. Entonces, me explico. Por ejemplo, si tenéis un hobby, podéis intentar hacer cosas de ese hobby en inglés. Ver vídeos en YouTube, comprar una revista, un libro, un blog, un libro de recetas, apuntaros a un curso, manualidades, podcasts, o sea, cualquier tipo de tutorial o algo así en inglés. Entonces, por el camino, bueno, ni siquiera he mencionado tele ni música, ¿sabes? Total, que cuando estéis dentro del contexto, preguntaros los porqués, o sea, por qué han elegido esta palabra una o la otra, qué están diciendo aquí, qué significa esto, no lo he entendido, y tener una libreta con vosotros y apuntaros todas estas dudas. Y luego, os dedicáis X tiempo a investigarlo. No en el momento, en el momento, tú sigue, tú sigue. Por ejemplo, si estás leyendo un libro y hay, por ejemplo, tres palabras en una página que no conoces, por decir un ejemplo, ¿no? Según el nivel que tengas y según el libro. Sigue, tú sigue. O sea, apúntate las palabras, pero sigue leyendo, porque la mente abstracta te va a ayudar a resolver el problema también. Igual que, por ejemplo, cuando hablas con alguien que es de otro país y otra habla como una versión diferente a tu español, que obviamente no sacas el web reference y te pones a traducir, ¿sabes? No lo hacemos. O sea, sigues hablando y dices, ah, vale, pues yo entiendo que para mí lo que es padre para ti es guay y para mí lo que es tío para ti es hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, como que la mente abstracta resuelve problemas. Entonces, a veces es cuestión de sigue, sigue, sigue e intenta analizar, ¿no? Mi siguiente consejo sería tener una rutina de repaso. Quiero hacer un vídeo específicamente sobre la rutina de repaso, pero os lo voy a explicar igualmente en este vídeo. Entonces, yo os recomiendo que esta libreta que tengáis, que tengáis primero como los apuntes breves y y luego como unas categorías, que pueden ser unas pestañas, puedes hacerte una carpeta, pues, no sé, no sé cómo te organizes tú mejor, pero una rutina de repaso con unas categorías. Las categorías que sean las que tienen sentido para ti, porque si se te dan súper bien los phrasal verbs, no te hablas uno de phrasal verbs, por ejemplo, ¿no? Lo que funcione para ti. Pero podrías decir uno, por ejemplo, mis errores comunes, pronunciaciones raras, false friends, expresiones, contextos de modales, preposiciones, vocabulario de X, vocabulario de Y, vocabulario de Z, cosas coloquiales, palabrotas, son necesarias. Total, que las categorías que tú sientas necesario, yo te recomiendo casi que lo hagas en una carpeta, si puede ser, porque eso te daría la flexibilidad de añadir páginas. Pero bueno, como mejor te organizes. Y que tengas una rutina para mirar estas cosas. También, lo que mejor funcione para ti. Yo no puedo decirte lo que funciona mejor para tu estilo de vida, pero que sea realista. Es súper importante que tus expectativas sean realistas. Eso será otro punto también. Pero, total, que por ejemplo, podrías decir, venga, todos los lunes, mientras desayuno, voy a repasar preposiciones. Y ese ratito, mientras estás desayunando, te abres tu parte de las preposiciones y te lo planteas. Ah, vale, ¿por qué en esta frase era esta preposición? ¿Y por qué no sé qué? Me pregunto si no sé cuánto, si también puedes tomar nota y ponerte a investigar, pero que mires cosas de preposiciones. No rellena huequito en un libro de gramática. Pero sí que es verdad que si te surge alguna duda de alguna formulita, alguna cosa, puedes echar mano. Pero que está ahí como de comodín. No es el epicentro de tu universo. Que no es lo mismo, ¿no? Total, los lunes podrías mirar preposiciones. Los martes, por ejemplo, es tu día libre normalmente y podrías dedicar una hora. Entonces, aparte de hacer contextos, ¿no? Como hemos dicho antes, puedes tener una rutina de repaso. Entonces podrías decir, vale, pues los martes voy a repasar pronunciación. Y coges y te grabas, como dices cosas, te coges un audio de algo, escuchas y repites, escuchas y repites, escuchas y repites. Por ejemplo, o puedes decir, vale, este sonido en concreto, venga, vamos a intentar dominarlo. Venga, y haces... hasta que encuentres el sonido que estás escuchando en el audio. Por ejemplo, ¿vale? Total, que cada día de la semana ponerte algo. O, por ejemplo, una vez a la semana. Dedicarle media hora. O sea, depende del estilo de vida que tú tengas. Porque sé que hay gente... Vero, te estoy hablando a ti, por ejemplo, guapa. Que estáis súper a tope, estáis súper rayados y no tenéis nada de tiempo. Pero en serio, o sea, un sábado por la tarde, o yo qué sé, un miércoles por la tarde, salir un poquito antes de trabajo, cualquier cosa. O sea, aunque sean 10 minutos antes de ir a la cama. O sea, saca tiempo, de verdad, merece la pena. Mi próximo consejo es que seáis realistas con vuestras expectativas. Y esto en realidad cubre bastantes puntos diferentes. Sobre todo en el sentido, por ejemplo, del nivel o, por ejemplo, del acento. O sea, no vas a tener mi acento. O sea, hay gente que sí que tendrá mi acento. Pero yo soy la excepción. Entonces, no me uséis de ejemplo. No soy un buen ejemplo. La mayor parte de los bilingües tienen acento en alguno de los idiomas o en todos sus idiomas. Yo soy la excepción y no pasa absolutamente nada si tienes acento. Pero hay una diferencia entre hablar correctamente, siguiendo las reglas de gramática que te entiendan y hacer un esfuerzo por tener los sonidos redundeados y tener acento. No es lo mismo. Y luego en el sentido del nivel. O sea, hay gente que a lo mejor dice en plan, hola, soy principiante. ¿Cuántas horas tengo que hacer contigo para llegar al C1? Es en plan, si no, ¿cómo funciona la vida? No puedes llegar a un gimnasio y decir, hola, peso 120 kilos. Segundo, ¿cuánto tiempo necesito para llegar a pesar 40? Y te quedas en plan de, para empezar, a lo mejor nunca vas a pesar 40. Eso es surrealista. Segundo, ¿por qué querrías pesar 40? O sea, ¿quién necesita pesar 40? Y tercero, ¿quién mide cómo funciona tu cuerpo? ¿Cómo eficaz van a ser las cosas? ¿Cuánto empeño lo vas a poner? ¿Cuánto vas a sudar? O sea, es que hay cosas que no se pueden calcular. Total, que no todos necesitáis un C1. No todos necesitáis tener un acento perfecto. Y si necesitas pasar un examen, a lo mejor estás saltando tu nivel. A lo mejor en realidad tienes un B2 bajo y te estás planteando un nivel que está fuera de tus limitaciones ahora mismo. Por muchísima presión que tengas y por muchas ganas que tengas, lo único que vas a hacer es frustrarte más. En ese caso, si eso es lo que te está ocurriendo, tómate un descanso. Corta con el inglés un tiempo, dale un tiempo. Pero cuando vuelvas, vuelve dando caña. Pero con motivación, con ganas. Haz lo que tengas que hacer para hacerlo contento o contenta. Mireia. Total, que haz lo que tengas que hacer. Te hazlo con ganas. Sé que hay mucha gente también que, por ejemplo, sentís que por cosas que habéis estudiado o por X factores en vuestras vidas, que debería, o sentís, ¿no? Que deberíais de tener un mejor nivel de lo que tenéis. Y lo que pasa con este perfil de gente es que cuando se os corrige, os pasáis tanto, tanto, tanto rato castigándoos en plan de es que esto debería de saberlo, no me puedo creer que he tenido este error. Y sí, vale, a lo mejor es verdad, vale, puedes admitir ese pensamiento. Pero yo os recomiendo un cambio de actitud hacia los errores también. Que en lugar de estar diciendo tantas cosas negativas y, ah, ah, ¿sabéis qué mala soy? Y tal. Pues que mejor que digáis, ah, vale, qué curioso, ya lo sé. Página. Siguiente. Venga. Tal. Otro error. Ah, vale, no me había dado cuenta, gracias por decírmelo. Siguiente. Ay, sí, ay, qué tonta, jajaja. Siguiente. Porque al final es como los mantras con el yoga, ¿no? Si tú estás constantemente diciéndote qué mala soy, qué mal se me da, tal y tal y tal. Te lo vas a creer. Y entonces cada vez que vayas a hacer cosas en inglés te va a dar ansiedad. Ya está. O sea, podría comparártelo mil metáforas con bailar, con ligar, con cualquier cosa. Que si te acercas al asunto creyendo que no eres capaz, mal vamos, ¿no? Así que mantras positivos es muy importante. Al principio te va a costar. Tampoco ayuda la gente que es en plan de qué complicado que lo hacéis los ingleses, ¿no? No, nadie está sentado a diseñar un idioma para daros por saco, para que lo estudiéis y digáis, joder, qué complicado es todo. No, es que simplemente es un código diferente. Es como el que estudia Java y luego PHP y luego no sé qué. No entiendo tampoco qué programación, pero entiendo que debe de ser así. Pero da gracias, da gracias a que no estás estudiando chino, ruso, árabe. Porque eso sí que es diferente y chungo, de verdad. O sea, el inglés y el español tienen más cosas en común que diferentes. Así que da gracias. O sea, tú, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas frases que puedes coger palabra por palabra y será exactamente igual, o sea, la estructura y todo, ¿no? Sin embargo, en otros idiomas sería todo un pupurrí. O sea, una palabra serían dos palabras y cosas así que es muy difícil de entender. Te digo, preferencia del danés, por ejemplo. Hay palabras que ni sé lo que son. Total, que da gracias que el inglés es tan fácil como es, que tiene muchísima influencia francesa también. Esa es otra historia. Y que siempre puede ser peor. Y que sí, te resulta complejo, complicado, raro el hecho de que se escriba una O pero se pronuncie una A y este tipo de cosas. Igual el problema no está en cómo lo hacemos los ingleses. El problema quizás está en que estás aprendiendo a escribir antes de hablar. Entonces, escucha, habla, escucha, habla, escucha, habla y luego cómo se escriba es complementario. Los ingleses no somos, como te diría yo, como de escribir. O sea, es un idioma de la calle, de hablar, que ha evolucionado como de boca en boca. No es como el latín, ¿no? Que lo crearon unos monjes aburridos. Es como fascinamos a la gente haciendo cosas femeninas y masculinas, ¿no? Total, que siempre puede ser peor y que... El que te diga que no traduzcas en tu cabeza, no le hagas ni caso. No pasa nada si tienes que traducir antes de hablar. Lo único que significa es que no te viene automáticamente. Pero está claro. O sea, que tú no puedes tener eso, las expectativas. Otra vez, volvemos a las expectativas. De coger... Y que de repente te salga inglés y que lo proceses así. No es realista. ¿Quién hace eso? Entonces, yo jamás te diría eso. A ver, es que todo es consistencia. Volvemos a lo de antes, ¿no? Si tú eres consistente con tu inglés, pues antes de que te des cuenta... Me lo dicen muchos alumnos. ¡Wow! He soñado en inglés por primera vez. ¡Sí! Llegará. De verdad, llegará. Es como los... Yo qué sé. Los Pokémon, ¿no? Algo bastante digital emocional. Y de repente empezar a soñar en inglés o a pensar en inglés y no te darás ni cuenta. Y si nunca te viene, quizás deberías de aumentar tu consistencia, tu frecuencia, como lo quieras llamar. Pero que no pasa nada. O sea, si estás en un contexto real donde estás hablando con ingleses y tienes que hablar, yo les diría, hmm, that's interesting o algo así. Y dedicarte un segundito a decir, hold on a minute. No, espera un segundo, hold on a minute. Y pensar... ¡Ah! Y luego hablar. Y no pasa nada porque ellos deben de entender que estás aprendiendo. Por lo menos eres lo suficientemente valiente para arriesgarte a cometer errores. Cuando la mayor parte de los ingleses... Le pasa igual que los españoles. Tú vienes a mi país y tú tienes que hablar mi idioma. ¿Por qué iba yo a aprender cosas si yo puedo viajar? Y me entienden y... O sea, hablo un poco más alto y a lo mejor me entienden. Pero no puedes ir así por la vida. Entonces, tú eres la persona valiente. Entonces, el hecho de que tengas acento demuestra que hablas otro idioma y que eres lo suficientemente valiente para arriesgarte a ponerte en esa situación. Así que... ¡Olé tú! El problema que hay con academias, exámenes, títulos, libros de texto y bla, bla, bla. Es que te están enseñando de una forma como estéril. Pero la gente no necesariamente habla luego así la vida real. Pasa, por ejemplo, con los conectores. Que... ¿Quién va por la vida diciendo moreover, moreover, in order to, tatatá? Tengo pendiente de hacer un vídeo sobre esto. Nadie. Pero nadie os os pica. Os dan esas listas infinitas de cosas y luego lo usáis y... No, o sea, los ingleses no los usamos. Entonces esto... O sea, os estáis complicando la vida. Yo siempre digo, el inglés simplifica, el español complica. Así que, de verdad, no vais a sonar tonto. No vais a sonar simples. Simplificar vuestras ideas. Ya os llegará el día que podáis jugar con estructuras extrañas. De verdad, los ingleses no hablamos con estructuras rebuscadas y difíciles y complejas y súper cervantes. De verdad. O sea, ahorraros el dolor de cabeza. Que sí, que si vas para un examen... Vale. Pero depende del examen también. O sea, haz los que te tocan el examen. Y diferencia de verdad lo que es hablar como para un examen y hablar luego en la vida real. Es como el conducir. O sea, tú te aprendes la teoría y... Por ejemplo, a la hora, yo qué sé, de estar así, pues mirando... No por las ventanas. Tienes que dramatizarlo mucho para que vean que miras. Pero luego en la vida real tú no vas tampoco así... ¿Sabes? O sea, son cosas que te tienes que luego adaptar a la vida real. Es un poquito como eso, pero de verdad. O sea, los ingleses no somos formales. No hablamos formal. No usamos todas estas estructuras extrañas y demás. Somos súper coloquiales y relajados y casuales a la hora de hablar. Y os animo a que veáis mucho esto, sobre todo si estáis en Inglaterra. Tengo una metáfora graciosa. Sobre todo la gente que habléis más de dos idiomas me vais a entender. Quizás los gallegos, catalanes o lo que sea, ¿no? Porque yo antes hablaba catalán, ya no lo hablo. Y os voy a explicar el porqué. Bueno, básicamente para mí cada idioma es un gordito que vive en tu cabeza. Vale, me encanta contar esto. Es un gordito que vive en tu cabeza, ¿vale? Y entonces cuando tú hablas en un idioma, ese gordito está poniéndose petao. Se va al gimnasio, ¿sabes? Está a dieta. Está comiendo bien. Se va a la piscina, ¿sabes? Está haciendo meditación. Lo estás cuidando. Pero mientras tanto, mientras él se está haciendo ejercicio, los otros gorditos, o el otro gordito depende de la cantidad de idiomas que hables, se van corriendo al McDonald's. Y se hinchan hamburguesas y patatas fritas y mayonesa. Entonces, contra más ejercicio hace uno, más obeso se pone el otro. Y, pero de verdad, ¿eh? O sea, ¿te pasaría si vivieras en Inglaterra 20 años tu español? Estaría de repente en plan de, ¿pero cómo puede ser soy española? Sí, te pasaría, te lo prometo. Total, tu gordito se pone diabético. Incluso se te pone en coma. No se muere, pero se pone en coma. Aunque hablar a los dos, como hago yo en plan a diario, nunca vas, te lo prometo, ¿eh? Nunca jamás vas a alcanzar la perfección lingüística. Eso no existe. La gente que va para el C2 tampoco, ¿vale? Tampoco existe la perfección lingüística para vosotros. Nadie habla perfecto. Hay cosas que son debatibles. Hay diferentes opiniones. Hay influencias. Da igual. O sea, que lo tengáis claro. Y no podéis tener todos los gorditos petados a la vez. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy con familia. Tengo la familia inglesa y la familia española en la misma habitación. Y estoy como... ¿Inglés-español? Español-inglés. Me hablan en inglés y yo contesto en español. O sea, súper mezclado. No te puedes hacer una idea. O sea, casi mezclamos las palabras en la misma frase. Y acabas con la cabeza hecho un bombo. De verdad. Y es normal. Y los dos gorditos acaban con agujetas. Y al final dices que eres por culo. Todo me voy a la cama. No, pero en serio. Que seáis realistas. Siempre vais a tener un idioma más fuerte que el otro. Aunque los practiquéis constantemente. Y nada. Como conclusión de todo. No os desmotivéis. Tened hambre por aprender. Haced lo que tengáis que hacer. Si necesitáis un descanso, tomaroslo y quedaros a gusto. Pero luego volver más fuerte que nunca. Haced lo que os gusta naturalmente en inglés. Es buscar textos orgánicos. O bueno. Contextos orgánicos. Hacer amigos. Ver la tele. Cualquier cosa. Y cuestionarlo absolutamente todo. Y bueno. Si os interesan las clases de Skype. También estoy aquí. No que quiera tampoco vender nada. Que no estoy intentando tampoco vender la moto. Pero aunque no sea conmigo. O sea, si tenéis a alguien que os pueda analizar. Y dar consejos. Y que le podáis preguntar cosas. Y que tengáis la confianza de que os corrija. Porque los ingleses no os corrigen normalmente. De verdad. Os recomiendo. Si no es conmigo. Con otra persona. Que tengáis a alguien de confianza. A quien acudir. Para responder todas esas preguntas que tenéis. O sea, en aprender. Que te suscriba. Suscríbete. Subscríbete Subscríbete Suscríbete No se baila Suscríbete 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 Apreta el botón